Vamos a empezar, si quieres Aniel, por las primeras pescas y después pasamos a los poppers y eso Que para que vean, aquí, esto era en el canal, este día aquí cogiste bastantes cuberetas Si no me recuerdo Si, en ese video saqué bastantes, sacamos bastantes cuberetas ahí Que es el mangro snapper El mangro snapper, correcto Eso donde es Aniel, para que la gente se me va a preguntar Bueno, para los que son aquí cerca, lo que es Homestead, eso está aquí atrás donde está el mentado parque Ok, Bayfront Park Atrás hay una compuerta, hay dos compuertas, la segunda compuerta al fondo Nosotros le llamamos las piedritas ahí, pero otros lo conocen por las barracudas, porque hay muchas barracudas Pero nosotros siempre íbamos a pescar con carnada viva, con camarón A veces con, con este, con los estos, como se llaman los, molet o con los balijos Cuando no había carnada viva, comprábamos balijos y con ese, con trozos de balijos y siempre sacaban buenos snappers ahí Siempre es un lugar bueno para sacar snappers cuando viene la temporada Anielito, entonces aquí, este parque, aquí estaban cogiendo con la atarradita que estaban cogiendo sardinita Sí, estaban borrando sardinita o las mojarritas esas plateaditas Que siempre están así en el bajío Y con esa, es buenísima para tirarle a la cubereta Muy buena, muy efectiva Sí, por eso te digo que a ver, hay muchos lugares Porque todo el mundo piensa, ¿sabes? Todo el mundo está hablando siempre No, Raúl, que, ¿cómo se llama este? Que los puentes, los caos Hay muchos lugares, aquí mismo en Miami Eso es poco Pero te encuentras estos lugares que mira Con las cuberetas están bien buenas, ¿sabes? Tienen buenos, buenos, mira esa misma que está sacando ahí Eso tiene buen tamaño O sea, cuando tú tiras, te das cuenta Eso está más que legal, entonces te das cuenta Claro, claro, claro Por eso te digo, la gente siempre piensa que No, que los caos, en muchos lugares acá Que se pueden hacer muchas pescas No es, ahí puedes agarrar el Black Drup El Black Drup, no, ¿cómo se llama el otro? Aniel, que tiene el El Black es el que tú sacas allá por Por los Hebe Clay Pero este que tú sacas por aquí Que tiene una pintica negra atrás al final ¿Cuál es el Black Drup? No, no, no No, no, no Es así mismo, pero es largo El Oh, el Snoop El Robalo Sí, el Robalo que lo encuentras Y mira que bueno tamaño Está buena Está buena la cubera Cabrón, miren Yo aquí mismo en los canales Para después me estar diciendo No, de Raúl Míralos ahí Mira, dice You see Miami Yo pez con Bayford Park Pero últimamente ha estado lento Así que Ahí el tema es Que ese sitio Lo que pasa ¿Sabes? Recuérdese que el camarón emigra Lo que está diciendo Aniel Que no toda la temporada De la cubera Aniel, ¿en qué temporada más o menos Tú las agarras ahí? La verdad que la temporada ahorita Como dice el amigo Está lenta Yo fui Que serán hace como Yo creo como un mes Ajá Intentamos y no Solo caen puros Puros bebés Puros chiquititos No sé los grandes Pero yo pienso que lo bueno Viene ahora para lo que es Este De julio a agosto Más o menos es la temporada Que pienso que va a estar bueno Porque últimamente Sí ha estado muy Pero muy lento eso ahí Porque estamos hablando Aquí ahora mismo De la pesca De los Mangro Snapper O Paco de Manglán Que Realmente ahora viene la temporada Porque julio a agosto Todas estas lluvias Son muy buenos Para ello Porque todas las Las labas Están cayendo Entonces Todas estas Todas estas labas Que están cayendo ahora mismo Y todo esto O sea, tignitas chiquititas Hace que todo ese pez Se tenga que pegar A los canales Y se pueda agarrar Pues miren el tamaño Que tienen esas cuberas O sea Esa Perdón Esa Mangro Snapper Pequeño O sea Esos Paco de Manglán Están bien Bien, bien, bien buenas Miren el tamaño que tienen Algunas están chiquitas Pero otras están Bien buenas a comer Se agarran Y toda la tarde Mira O sea Eso es una tras otra Como digo yo Con la satinita Con las mojarritas Que se oye Y las coges bien, bien Tirando ahí para el manglar Porque el que tiene camarones También lo puede tirar por ahí Y los puede agarrar Que sé que Lo va O sea Lo ayuda mucho Más Más Gracias por ver el video